Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba 000 en BK15 Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebeloto sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merce, bebe, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, odiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luna Echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos y te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada No confiaré todo, no le conozcan nada, ¿qué hacerte? No te quieras, es monstruo, pero bueno, si se lo canto Oye, me equivoco yo, sean lo? Yo tengo tan paso para dice que te huyó no es pa' ounces Sobra que de salí, vive nadie cuando ponderé Gracias. 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. No prometo nada. con que vaya a subir mucho pkxd, pero espero que os haya gustado adiós